Que para mí es un orgullo muy grande ser el capitán. Sé lo que conlleva ser el capitán de este club. Pero tuve la suerte de tener grandes ejemplos. Como Puyol, Xavi y por último el gran Andrés. Que lo vamos a extrañar mucho este año. Con respecto a este año, creo que hicimos una plantilla como para ilusionarnos. Creo que los fichajes que vinieron nos van a ayudar muchísimo a ser mejores de lo que éramos. Si bien el año pasado fue muy bueno, que ganamos Copa y la Liga. Pero también es verdad que todos nos quedamos con la espinita de la Champions. De la eliminación, por cómo fue más que nada. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible. Para que esa Copa tan linda y tan deseada por todos, vuelva a atacar otra vez en el Camp Nou. Vizca al Barça y Vizca a Cataluña.